... Mamá, vamos a morir, es la pregunta que un niño de 16 años le hizo a su madre. Tenía miedo, era de noche, estaban perdidos en los picos de Europa bajo una tormenta eléctrica brutal hasta que a las 3 de la mañana llegaron los bomberos. No fue nada fácil. En las aguas del Mediterráneo, en Javier, Simo se ha llevado más de un susto con barcos y motos demasiado cerca. Levanta la voz ante este peligro para los buzos. Pide que se haga algo antes de que ocurra una desgracia. Lo de los test del Fuenlabrada nos tiene locos. El lunes saltaron 8 positivos, el martes quedaron en 6. Lo de Mar Márquez no parece ni humano. El domingo se rompió el número, el martes lo operaron donde estaba hoy.